In nomine Patris et Fili et Spiritu Sancti, Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta. Devocionario litúrgico del Padre Enrique X, Benedictino. Meditaciones de la Santa Misa Tradicional. Domingo de Pentecostés. Antes de subir al Padre, Cristo nos prometió solemnemente enviarnos al Espíritu Consolador. Hoy cumple su promesa y envía a los apóstoles a la Iglesia, a todos nosotros el Espíritu Santo prometido. En Navidad, el Verbo se hizo hombre, para hacernos a nosotros participantes de su vida divina, para concedernos la gracia de ser hijos de Dios. En Pascua, nos concedió el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado, y nos asoció a su vida nueva, a su vida gloriosa. Ahora, en Pentecostés, nos envía el Espíritu Santo, para que realicen nuestras almas la misma labor que realiza en el seno de la Santísima Trinidad. Es decir, para que nos abrase con su fuego divino, para que destruya en nosotros todo rastro de vida terrena, y lleve a su plena madurez la vida divina granjeada por Cristo. Esta obra la realiza incorporándonos cada vez más íntima y perfectamente con nuestra cabeza, Jesucristo, haciendo que cada día nos asimilemos más hondamente el Espíritu y los sentimientos de nuestro Redentor. El Espíritu Santo es quien sella y completa la eterna y sustancial unión en la divinidad del Padre con el Hijo. Por eso mismo, es Él también quien establece, ahonda y completa, la comunidad de vida entre Cristo y nosotros. Es quien hace que la cabeza y los miembros vivan y obren en la más estrecha e íntima comunidad de ideales y de aspiraciones. La acción de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros son mutuamente solidarias e inseparables. Donde no actúe el Espíritu Santo, no será posible la vida de Cristo. Por eso la fiesta que hoy celebramos tiene para los cristianos la misma importancia que la de Navidad y la de Pascua. Pentecostés es el complemento y la coronación de Navidad. La vida de Cristo, que recibimos el día de Pascua, de nuestro bautismo, quedaría truncada e imperfecta si no nos fuera enviado el Espíritu Santo. Pascua exige forzosamente el complemento de Pentecostés. Pentecostés es además el día de nacimiento de la Santa Iglesia del Cristianismo. El Espíritu Santo transformó con sus dones el corazón y la inteligencia de los apóstoles, convirtiéndolos en los hombres nuevos, en los hombres espiritualizados y elevados por encima de todo lo terreno, en los hombres que quiso crear Cristo. Hombres llenos de un celo divino y de una caridad heroica, que pisotearon todos los valores puramente humanos y terrenos para entregarse de lleno a los mismos afanes, a la misma misión ultraterrena y divina que llenó la vida del Maestro y que Él dejó grabada de una manera imborrable en sus dichos y en sus obras. Hoy debe ser un día de acción de gracias por esta nueva glorificación de Cristo. Debe ser un día de acción de gracias por el establecimiento y afianzamiento de nuestra Madre la Iglesia, en la cual están depositados todos los tesoros de la redención y todas las riquezas sobrenaturales que nos ganó y nos legó Cristo. Debe ser un día de acción de gracias por la venida del Espíritu Santo a nosotros mismos en el Sacramento de la Confirmación y en las constantes inspiraciones y sugerencias de la gracia sobrenatural. Debe ser también un día de alegre y gozosa confianza en la acción del Espíritu Santo en nosotros, en su dirección y conducta. Debe ser, finalmente, un día de amorosa y cordial entrega a este huésped divino, para que sea el alma de nuestra alma y vida de nuestra vida. Pongámonos ciegamente en manos de este experto y amoroso trabajador para que Él cultive libremente el campo de nuestra alma, cortando lo que haya que cortar, regando lo que haya que regar y plantando lo que sea preciso plantar. Dejémosle que nos modele y transforme como mejor le plazca y estemos bien seguros de que Él nos llevará muy pronto a las cimas de la más excelsa santidad. Veni Sancte Espíritus, veni Creator Espíritus, veni Per Marían. San Benito, ruega por nosotros Santa Escolástica, ruega por nosotros San Gregorio Magno, ruega por nosotros Santa Valburga, ruega por nosotros San Veda el Venerable, ruega por nosotros Santa Ildegarda de Vingen, ruega por nosotros San Celestino V, Papa, ruega por nosotros Santa Francisca Romana, ruega por nosotros Sanctos y Beatos Benedictinos, rogad por nosotros Ave María Purísima, sin el Ave Concepta In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen Veni Sancte Espíritus, et emite Cebe Bellitus Lucis Tuve Veradio Veni Pate Pauperu Veni Datamone